La delincuencia en el departamento del Cesar no cesa. En el municipio de Codazzi, atracadores ingresaron a una vivienda y robaron una motocicleta, un celular y varios elementos de valor. Los ladrones, luego de lograr su cometido, se marcharon del sitio, pero con lo que no contaban es que el vehículo hurtado tenía el sistema GPS de alarma CYJ y en coordinación con la policía recuperaron la moto y los demás elementos. Los presuntos responsables fueron capturados y posteriormente puesto a disposición de las autoridades por dicha acción punible. Una acción similar ocurrió en el barrio 7 de Agosto de Valledupar. Atracadores robaron una motocicleta, pero al percatarse que esta tenía el mismo sistema de alarmas, la dejaron abandonada en el sector conocido como las Torres de Nando Marín, al sur de la capital del Cesar. Ambas motos fueron recuperadas en tiempo récord. En menos de 40 minutos fueron rastreadas y entregadas a sus propietarios. A esta hora se le hace la entrega de la motocicleta al señor Jayner, quien fue hurtado a las horas de la mañana en el barrio Álamo. Ahí con la reacción de la Policía Nacional y de la empresa de alarma CYJ, el señor queda agradecido ya que se le recuperó su moto en pronto momento. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.